Los servicios de salud de Zacatecas atienden día con día a más de 10.000 casos de infecciones respiratorias, producto de los drásticos cambios de temperatura que en el último trimestre del año se suelen presentar. Así lo refirió en entrevista Raúl Estrada Dey, secretario de Salud en la entidad. Estamos teniendo un promedio de cerca de 10.000 infecciones de vías respiratorias por semana. Neumonías estamos teniendo cerca de 52 por semana, afortunadamente sin decesos hasta este momento, todos con tratamiento, todos han sido atendidos, tenemos el medicamento abastecido. Aquí volver a insistir, un llamado a toda la población a que se vacune, que se vacune contra la influenza, es H1N1, tiene tres tipos de influenza que puede cubrir esta vacuna y que el mejor momento de vacunarse es este. Tenemos más de 500.000 dosis en espera de aplicarse, hasta este momento llevamos cerca de 100.000 dosis aplicadas, nos faltaría más de 400.000 dosis para la aplicación, este tipo de aplicación se debe de hacer en un lapso de un año. O sea, llevamos casi el 21% de aplicación, que es bueno para lo que llevamos, y que la tercera Semana Nacional de Salud tuvo un éxito del 99.7% en aplicación de vacunas. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.